Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde ya lo saben, hacemos un pequeño resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Nos recuperamos también nosotros del intenso fin de semana con motivo de las Superbikes en el circuito de Motorland y a propósito de esto les preguntamos en nuestra encuesta semanal. La consejera de Industria y la presidenta del complejo, Marta Gastón, anunció la inminente renovación del GP en el circuito alcañizano y sobre esto hemos querido preguntar a la gente. Adelante. Recientemente la consejera ha anunciado que el contrato de MotoGP continúa. ¿Qué es lo que opina al respecto? Pues que me parece muy bien, que es un aliciente muy grande para el pueblo. Me parece muy bien que siga el GP este y da mucha vida al pueblo y muy bien, muy bien. Ah pues me parece fenomenal, es una solución fenomenal, ya que está hecha la instalación hay que aprovecharla al máximo y si lo han renovado es lo que se esperaba. Bueno pues yo personalmente tampoco me ha influido mucho pero supongo que para los comercios, bares y demás de la zona y hoteles pues iría genial que siguieran con el contrato. Pues para todos, por restaurantes, para todos, para la ciudad del alcañiz será muy bueno para todos. Bueno me parece bien, si hay mucha afición y luego crea puestos de trabajo me parece estupendo. Pues que creo que es necesario y fundamental para el Bajo Aragón el mantenimiento de Motorland por los puestos de trabajo, por la calidad que crea esto, por la proyección internacional y es fundamental. Y esto debía estar ya firmado pero hace tiempo, lo que no podemos estar esperando hasta el final para que digan sí o que digan no. El MotoGP tiene que continuar, a ver, es una obra que está hecha, está invertido mucho dinero y la cuestión es que no se eche a perder, que tiene que continuar, tiene que seguir para adelante de una manera o de otra, que subvencione el Estado, que subvencione la DGA o subvencione la Comunidad de Aragón, pero tiene que continuar. Hombre pues que me parece encantador, pues que es una cosa principal para el Bajo Aragón y una cosa que nos da un blambito estupendo. Pienso que eso podría hacer quitarla ahora, eso sería una locura. Pienso que vamos. Bueno pues parece que los Bajo Aragoneses se muestran satisfechos de que continúe o esté casi cerrado el contrato con la renovación de MotoGP. Pues esto es lo que opina la sociedad Bajo Aragonesa de la parece ser inminente renovación del gran premio de Aragón de MotoGP en el circuito de Motorland. No cabe duda que la pasión por el motor corre por las venas de los Bajo Aragoneses y de esto va nuestra recomendación de esta semana Yolanda Tello. El nuevo Hyundai Tucson combina una sobresaliente eficacia dinámica con un diseño personal y diferenciador. Su musculoso diseño exterior combina perfectamente con la última tecnología, mostrando su carácter más deportivo. El nuevo Hyundai Tucson tiene una rigidez líder dentro de su categoría. Estás en buenas manos. Y una semana más antes de dar paso a la información más cercana, Javier de Luna nos cuenta el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Les adelanto que se espera un cierzo fuerte pero que llega acompañado de una leve subida de temperaturas que se va a experimentar en todo el territorio. Hoy nos encontramos en el Santuario de la Virgen de los Pueyos de Alcañiz porque este domingo se celebra el día del voto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Expuestos a este cierzo del noroeste estamos ahora mismo, no obstante, estamos en alerta amarilla por este viento del noroeste que azota el Valle del Ebro, este cierzo seco y que barre las nubes. Unas nubes que han dejado lluvias en todo el territorio que han sido muy bien recibidas para ríos y por agricultores pero que la tendencia este fin de semana no va a ser ni mucho menos esa. Va a ser la de estos cielos despejados. Este cierzo que a pesar de estar hoy en aviso amarillo por rachas que pueden ser algo fuertes mañana parece que amainará pero no nos libraremos de él. Ello garantizará que mañana no se produzcan como digo precipitaciones. Las temperaturas han bajado hoy, mañana se recuperarán un poco y ya para el domingo parece que seguirían subiendo y por la mañana por lo menos la primera mitad también estamos a salvo de precipitaciones. Por la tarde al paso de algunas nubes de inestabilidad podrían producirse algunos chubascos pero en cualquier caso serían de forma muy débil. Y a pesar de que el sol ya del mes de abril es bastante potente habrán observado que hacemos todavía uso de abrigo. Así que nos despedimos con un refrán que dice que abril sonriente de frío mata a la gente. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Y qué ha pasado esta semana en el territorio? Se lo contamos a continuación en titulares. Empezamos hablando del nuevo capítulo en la minería del carbón. El presidente Javier Lambán reclama a Europa y a la comisión de la competencia que permita las ayudas para modernizar la central térmica de Andorra y garantizar así el futuro de esta infraestructura. La respuesta podría llegar incluso antes del final del mandato del gobierno actual. Y por fin los más de 70 niños del colegio de Calaceite vuelven a dar clase en el colegio gracias a que se ha instalado una caldera de gas provisional a la espera de la definitiva. En esta comarca también en el Matarrán y el sector del porcino reclama la subida de precios en caída libre desde hace meses y destaca también la importancia de las exportaciones para salir adelante. Estas fueron algunas de las principales conclusiones de las decimosextas jornadas porcinas celebradas esta semana en Peñarroya. Además, Alcaniz y Caspe se recuperan de los desprendimientos sufridos esta semana como consecuencia de las lluvias. En Alcaniz se tuvo que intervenir en dos viviendas y en Caspe el ayuntamiento pide ayuda a patrimonio para hacer frente a los desperfectos. Y arte de todos y para todos. Bajo este título se ha inaugurado esta semana en Andorra una muestra pictórica creada por alumnos y también usuarios del colegio Gloria Fuertes y de los diferentes centros de Atadi del Bajo Aragón Histórico y de Asadik en Caspe. Y hoy estamos de aniversario en el Bajo Aragón Histórico porque hace 50 años el tren minero que unía Utrillas y Zaragoza realizó su último viaje augurando así el fin del sector en esta comarca. Hemos querido recordarlo. Hace 50 años la línea de tren Zaragoza-Utrillas lucía así. Hoy antiguos ferroviarios recuerdan esta época en el Ayuntamiento de Utrillas. El consistorio de la localidad ha invitado a los alcaldes de todos los municipios y antiguos trabajadores para conmemorar el aniversario del último tren que unía Utrillas y Zaragoza. Se han encendido las locomotoras turísticas Ulla y Deus y también se ha colocado una placa conmemorativa de esta importante efeméride histórica. Y en deportes este fin de semana comienza oficialmente la temporada de ciclismo escolar en Caspe donde también se celebra una milla contra el hambre. No nos olvidamos el trail de Villarroya de los Pinares y también el senderismo Javier Vilchez. Como veis nos encontramos en Caspe porque aquí mañana sábado comienza el campeonato de Aragón escolar de ciclismo. Será a partir de las 5 de la tarde en estas instalaciones y también en Caspe pero el domingo a partir de las 12 de mediodía la milla popular contra el hambre con salida desde la plaza de España. Y para los aguantes de las carreras de montaña tenemos el trail en Villarroya de los Pinares y los senderistas también tienen este fin de semana una cita con la marcha senderista de la Concordia que se celebra en Agua Viva. Y tampoco este fin de semana van a faltar las motos porque se celebra la tercera prueba del mundial de MotoGP con el gran premio de las Américas. Mucha suerte para Ale Rins. Bueno amigos pues de nuevo mucho deporte para este fin de semana. Así que para todos buen fin de semana deportivo. Y de nuevo este fin de semana ¿qué podemos hacer los Bajo Aragoneses en el territorio para no aburrirnos? Raquel Jiménez con la Agenda Cultural nos lo cuenta. Hola ¿qué tal? Pues la verdad que viene un fin de semana cargadito de actividades y además lo bueno que son súper dispares y tendrán donde elegir. Por un lado en la Iglesuela del Cid gran fiesta de la cerveza con cena y lógicamente cerveza y el ambiente lo pondrán grupos musicales, macro disco móvil, un tributo a estopa, también habrá orquesta. Así que imagínense que ambientazo y entrada gratuita. En Alcañiz el domingo el tradicional día del voto y continúa el ciclo de primavera. El sábado Ligeros de equipaje, una obra que trata sobre lo mejor y lo peor del ser humano. El domingo actúa Magic Casting, cinco magos con un solo objetivo, ganarse el premio del público. Si nos vamos hasta el balate del arzobispo se presenta un libro, el Alba, mi verdad sobre el mundo del torero de Jesús Gómez. Y por otro lado en Ijar conferencia impartida por Clara Zamora sobre la historia y los símbolos del sarcófago renacentista de Luis Fernández de Ijar. Esto es todo lo que les presentamos este fin de semana. Sean felices y el fin de semana que viene mucho más. Nuevo Hyundai Tucson, impresionante mezcla de diseño y tecnología. Ven a probarlo, a Rimauto. Gracias Yolanda y gracias también a ustedes una semana más por seguirnos fielmente en Informativos Bajo Aragón. Recuerden, volvemos la semana que viene. No se olviden cierta intenso este fin de semana y también leve subida de las temperaturas. Muchísimos actos para disfrutar de estos dos días de fiesta. Y como no, pueden seguir atentos de la actualidad más cercana, tanto en lacomarca.tv como en lacomarca.net. Les esperamos la semana que viene con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!